El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e instancias referentes al tema de la vivienda como el FOBISTE, Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, presentaron los resultados de la cuenta satélite de Vivienda de México 2008-2012 en valores corrientes. Dicho resultado arrojó que el sector de la vivienda aporta en promedio un 5.9% de la economía al PIB del país, lo anterior referente al tema de la construcción, servicios inmobiliarios, de alquiler, servicios financieros, seguros, entre otros. En conferencia de medios, el titular de la Sedatu Federal, Jorge Carlos Ramírez, descartó que el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal afecte al tema de la vivienda, dado que se tiene un sector saludable y limpio. El recorte presupuestal no afectó en lo absoluto ni el esquema de subsidios, ni los gastos de operación de CONAVI relacionados con vivienda. Tampoco lo hizo en Sociedad Hipotecaria Federal, tampoco hay esos recortes en Infonavit y tampoco los hay en Foviste, lo que representa que el sector está totalmente saludable y totalmente limpio para desplegar toda la misma energía que tuvo en 2014. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Eduardo Sojo, destacó la aportación al PIB por parte del sector de la vivienda, ya que dijo está por encima del sector educativo. Sobre la evolución 2008-2012 otra vez, nosotros hay dos cosas en las que no nos metemos, uno es en políticas públicas, explicaciones de las razones de por qué disminuyó, pero me parece que la evolución del sector vivienda pues fue muy claro, llegó a un punto muy alto y luego vino una pequeña disminución, pero aún así, yo diría que el dato fundamental de cuánto pesa la vivienda en el país me parece que es algo muy importante, pesa más que los servicios educativos, nada más el 5.9, pesa más que los servicios educativos conjuntos, públicos, privados, desde los kinders hasta los posgrados, entonces esa es la dimensión y creo que la importancia de poder utilizar esta herramienta. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.